Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Farley's 84. En esta ocasión estamos viendo la nueva update que acaban de lanzar hoy, día 15 de junio. Y aquí pone New Smash Map, nuevo mapa de duelo por equipo, Polar Point is now 12. Esto es la lotería, lo de las nuevas skins que han sacado, el nuevo pack que vamos a comprobar ahora. Venimos aquí a lotería, perdón, aquí a lotería. Y nos tiene que salir, aquí está Ventisca Ártica. Yo, como veis aquí en las loterías, yo ya tengo absolutamente todo de cada una de todas. El paquete legendario, la skin de MKR, esto lo tengo absolutamente todo. El paquete de élite, lo tengo todo. De esto lo tengo todo. De esto lo tengo todo. Esta es la nueva que han metido aquí, que pone que le quedan 134 días de duración. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. De momento ya vemos que una tirada nos cuenta 60 y 10 tiradas nos cuesta 600. Normalmente vienen con un poquito de descuento, un 10% o una cosa así, pero esta vez parece que no. Que está a precio normal, o sea, no tiene sentido. Una 60, 610. Debería decir yo que eso, aunque sea 550 o algo así, que te ahorres un poco, pero no. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Esta skin. Bionicista. Como ya sabemos, esta skin, para el que tenga dudas, es del pato, que la gente no piense que es otro personaje. No, 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 no. Aquí está. Bionicista, ¿lo veis? Es una skin del pato, que mucha gente, incluso en el streaming, me dice, no, esto seguramente es un personaje nuevo. No. Skin del pato, se veía, ¿no? Por el contorno del personaje. Vamos a ver, lotería. Lo he dicho, la skin del patillo. Emoticona. Arama nueva, con temática de hielo. Esta creo que es la defensor. Creo que es la defensor. Con el menito dame un momento que estoy grabando. Aquí está. Esto es una estela de hielo, normal y corriente. Un marco nuevo. Esto no sé qué es. En plan un memotecono, perdón. La tarjeta para el jugador, ¿vale? Otra skin. Esta, si no me equivoco, esta skin es del capitán. No, del capitán no. Porque, o sí, creo que es del capitán. Creo que es del capitán. Una skin de M4. No, déjame grabar. Una skin de la M4. Otra estela. Otro marco. Otra tarjeta. Skin de un coche. Marilla, la verdad. Una mochila polar. Otro marco. Imágenes. Estos son básicamente avatares, ¿no? Estos son avatares, 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 avatares. Y esto de tiempo, o sea, de modo temporal. Es la primera vez que veo que en el pack también ponen la skin del pato temporal. Y aquí está, aquí está todo. Sinceramente, este pack es el primero de todos que no me voy a comprar. No voy a gastar ni un diamante en esto, sinceramente. Porque la skin del pato no veo, sinceramente, que valga mucho la pena. Y por esta skin, tampoco. Si no me equivoco, esta skin es de la defensor. Que voy a comprobarlo, ¿vale? Vamos a terminar de comprobarlo, pero juraría que sí. Defensor. Aquí está. Que es que encima... Es legendaria, no exótica. Mira esta que tengo yo aquí. Está guapísima. Está mucho más chula que esta. Así que la verdad... La lotería... Sinceramente, ¿vale? Me esperaba algo mucho mejor. Es decir, fijaros. O sea, ¿qué tenemos realmente de contenido? Es decir, es todo relleno, 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 relleno. Y una skin de pato y una skin de un arma. ¿Ya está? ¿En serio? O sea... No gastéis diamantes en esto, sinceramente. Hay otros packs mucho más chulos. De veras. Como este, por ejemplo, de aquí. ¿Vale? Que podéis conseguir la M4. O esta. La que podéis conseguir la skin de la defensor. El paquete legendario trae un montón de cosas. Porque también trae skins del paquete de élite. El coche con la viento astral. La enana. Y esta no me acuerdo cuál era. O sea... No, ¿vale? No. Pero eso sí. Una lotería nueva. Tenerla en cuenta. Pero como digo. No gastéis diamantes, ¿vale? Sin nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si es así. Suscribirse en el tag. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.